Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mi, te has llevado la ilusión de que un día tu serás solamente para mi Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión la que un día tú fueras solamente para mi O para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí y qué hago con mi amor El que era para ti y con toda la ilusión de que un día tú fueras solamente para mi O para mí Hoy comprendo, puedo ver, que el amor que un día yo te di ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!